Gabriel Rufián, líder de... Martavoz, de RC en el Congreso. Buenas noches. Buenas noches. Esto de la kitchen, ¿usted cómo le ve? Ahora le pregunto por los presupuestos y por Cataluña, pero esto de la kitchen, ¿usted cómo lo ve? Como el señor Jesús Maraña. Muchísima gente absolutamente sorprendida, quizá no tanto. Sí que es cierto que yo creo que si se hacían esto entre ellos, que no harían a los demás. Y creo que al final es muy grave que un partido político tan importante en España como el Partido Popular utilizara una especie de sistema parapolicial para intentar destruirse entre ellos y también, ¿por qué no decirlo? Con la denominada Operación Cataluña creo que como mínimo da para ilegalizarlos. Es excesivo eso. Pueden los líderes, y ha pasado en más partidos, ser condenados, pero las siglas es casi ilegalizar a los votantes. De momento, ojalá se pueda tirar hacia delante de la Comisión de Investigación en el Congreso con el apoyo del Gobierno y puedan desfilar por ahí los responsables y dar explicaciones. El PP dice que vale, pero que entonces hay que investigar las cuentas de Podemos. ¿Ustedes? No participamos mucho en burbujas mediáticas. Creo que incluso algunos de aquellos que han publicado las informaciones o supuestas informaciones en torno a Unidas Podemos han dicho que son simplemente dimes y diretes. Bueno, cuando haya algo seguramente estaremos ahí, pero de momento son solo rumores. El 15 de octubre. Mañana es 15 de septiembre. Es decir, dentro de un mes ha dicho Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, que va a presentar el borrador o el esbozo de las cuentas públicas en Bruselas. ¿Queda un mes para negociar o habrá más? Se lo pregunto porque o es con Ciudadanos o con ustedes. ¿De ustedes se puede fiar el Gobierno para sacar adelante las cuentas? ¿Nosotros nos podemos fiar del Gobierno? Ay, no, yo le pregunto por usted primero. Ya, ya. Cuando el miércoles vendrá la ministra de Hacienda y se lo preguntaremos. Pero no se lo pregunto a usted. Yo creo que el temor, el miedo, por qué no decirlo, del Gobierno y de Esquerra Republicana es mutuo. Ellos seguramente no confían en nosotros por una supuesta inestabilidad de Esquerra Republicana y nosotros podemos llegar a no confiar en ellos porque no es la primera vez que negocian con nosotros, sobre todo prestaciones, para la gente y lo acaban cerrando con ciudadanos o pactando con ciudadanos porque es más fácil, ya está, porque es más sencillo. Lo vimos en el estado de alarma o las prórrogas del estado de alarma. Yo creo que ese miedo, esa desconfianza, incluso ese espanto, nos tiene que unir, como nos unió en la mesa o en la conformación de la mesa de diálogo y de negociación. No nos fiábamos los unos a los otros, no estábamos ahí por amor, sino por espanto, porque la alternativa era mucho peor. Dicho esto, nosotros lo que no queremos ser es excusa para que estos presupuestos se cierren con un partido de la derecha que hasta hace nada estaba en Colón. Acaba de decir usted, con ciudadanos lo tiene más fácil, o sea, que ustedes se lo van a poner más difícil. Nosotros vamos a pedir sacar a la gente del agujero económico, social, en el que está y estará. Y ciudadanos, tengo la sospecha de que no tanto, de que simplemente es una operación de supervivencia. Pero nosotros, ya lo dijimos claramente el otro día en el Congreso, sobre todo interpelando a los compañeros y compañeras de Unidas Podemos, esta operación, esta operación de querer volver a revivir a ciudadanos, de que Ciudadanos se acerque a los números que tenía hace un año y medio, saca de la ecuación no solamente a Esquerra, sino a Unidas Podemos en el futuro, porque da a elegir al PSOE. El PSOE podrá escoger entre Ciudadanos o Unidas Podemos y Ciudadanos deja de tener 10 diputados. Y yo creo que, objetivamente, aunque seas un ente independentista o férrimo, no es lo mismo pactar en cuanto a sanidad, educación, inversiones, igualdad, se refiere con Ciudadanos que con Esquerra Republicana. Pero usted me está hablando sobre todo de cuestiones sociales, de izquierda, no tanto territoriales o nacionalistas. ¿Qué va a pesar más? Es decir, gasto social, políticas de estímulo, pues usted me ha hablado de todo eso prácticamente y no tanto del tema territorial que creo que es al gobierno lo que le puede preocupar más. Para nosotros es indisoluble. O sea, nosotros no entendemos que pueda haber gente en la cárcel de una manera bajo nuestro punto de vista y bajo el punto de vista de muchísima gente injusta y que eso no vaya ligado a políticas sociales, a políticas para intentar mejorar no solamente este país sino cualquier otro país independiente de la bandera que tenga cada cual. En definitiva, entendemos que hay que hablar de todo, que los problemas no se pueden posponer, que hay un conflicto político latente en Cataluña que hay que solucionar y eso no es incompatible con hablar de evidentemente la mayor propuesta política que tiene un gobierno como son los presupuestos generales del Estado. ¿Es posible que voten sí al presupuesto? Es posible que el gobierno haga todo lo posible para que entremos a negociar un sí. ¿Y han hablado? Nosotros estamos dispuestos a hablar, siempre. No le digo si están dispuestos a hablar, le he preguntado si han hablado ya. Yo intento hablar siempre con todo el mundo porque es mi trabajo, es nuestra obligación. Ahora bien, necesitamos un contexto, necesitamos un escenario favorable y entendemos que es mucho más antinatural pactar o cerrar estos presupuestos con ciudadanos que con nosotros. Ahora, la pregunta es más para el gobierno que para nosotros. Al hilo de lo que está comentando, el otro día en el Congreso, la pasada semana creo que fue, sí tuvo que ser la pasada semana porque hoy es lunes si no me equivoco. Usted decía lo siguiente, lo vamos a escuchar y se lo decía a Unidas Podemos pero yo creo que al gobierno en general. Recuperamos las palabras de Gabriel Rufián. Les pido, les pido que aguanten porque si aguantan nosotros aguantaremos. Muchas gracias. ¿Qué es lo que tienen que aguantar? ¿Qué presión hay detrás? ¿A qué se refiere? Que se me entienda el término coloquial que no traguen con la presencia de ciudadanos porque el fin es mayor que la permanencia o la pervivencia del gobierno. Yo creo que Unidas Podemos, lo digo con todo el respeto y humildad posible, Unidas Podemos tiene que entender que los siguientes en salir de la ecuación gubernamental en este país, repito, para la próxima década, si revivimos, si callamos frente a la operación de ciudadanos, son ellos. También en esa misma sesión el presidente del gobierno le contestaba, no sé si a estas, no exactamente a estas palabras, pero si le contestaba Gabriel Rufián sobre las dudas que tenía sobre quién quería realmente o con quién quería pactar el gobierno. Lo escuchamos. Ciudadanos ya ha elegido, Ciudadanos claramente no se ha salido de la foto de Colón. ¿Le está contestando? Dice, con Ciudadanos lo voy a tener un poco más complicado. Literalmente me contestaba. ¿Te contestaba literalmente? Sí. Pues es una contestación bastante clara, o sea, Ciudadanos ha pactado con vos y con el PP y no ha salido de Colón, se lo ha dejado en bandeja. Sí, pero no sé la primera vez que el señor Sánchez, bueno, pues se contradice y no sé la primera vez que estamos muy cerca de cerrar un acuerdo y lo acaban cerrando con Ciudadanos. Hay dos patas, entonces, me ha dado la impresión de que para usted era más importante como mitante de izquierdas el gasto social, las políticas de desempleo, pero en la primera parte de la intervención hablaba más de eso que de los segundos y se lo pregunto por si para ustedes en este contexto electoral es complicado, luego lo preguntaré por Cataluña, mantener, digamos, la posibilidad de apoyar a un gobierno. La anterior experiencia de hace año y medio fue repetición de elecciones. Yo creo que hay dos factores que favorecen a la política y que dejan poco margen para la magia, ¿no? El primer factor, evidentemente, es la COVID. Muchísima gente que puede tener una bandera de España, una bandera de una estelada en su casa, independientemente de lo que piensen, tiene necesidades acocientes, necesitan comer, necesitan, y eso hay mucha gente que nos pedirá hacer nuestro trabajo, que es hablar e intentar pactar propuestas progresistas para los que más lo necesitan y dos, el espacio que parece haber en las elecciones o en la convocatoria de elecciones catalanas, ¿no? Es complicado, ese escenario para ustedes es complicado. Nosotros, el 29 de enero, creo que fue, hablo de memoria, pero el 29 de enero el señor Torra, presidente Torra, dijo que la legislatura estaba acabada, que se iban a convocar elecciones después de aprobar presupuestos en Cataluña. Los presupuestos aprobaron, la Consejería de Economía de Pere Aragonés aprobó los presupuestos con los comunes, que para mí es una gran noticia, rompe bloques y estamos a la espera. Nosotros lo que decimos es lo siguiente, frente a lo que viene no hay que controlar a un partido o a los cargos de un partido, hay que intentar controlar una pandemia y sus efectos y nosotros consideramos que frente a lo que viene hay que reforzar las instituciones y en democracia la única manera de reforzar las instituciones son mediante elecciones y eso no te hace partidista, te hace patriota, porque bajo nuestro punto de vista el patriotismo tiene que ver con intentar proteger a la gente, mirar por la gente e intentar políticas sociales para la gente. Ha citado dos veces la pandemia, cuando ustedes votaron no hace algo más de año y medio y al final hubo elecciones, bueno, fue el resultado que hubo, no solo ustedes votaron no, más gente, pero era uno de los socios del bloque de legislatura, no había pandemia. ¿esto de la pandemia hubieran votado de forma diferente si llega a haber pandemia entonces o van a votar ahora de forma diferente ahora verla? La verdad es que en aquel tiempo nosotros ganamos después dos generales en Cataluña al PSOE, o sea, intentamos o conseguimos romper esa especie de discurso hegemónico que decía que nosotros habíamos votado contra los presupuestos más sociales de la historia de la humanidad y lo siguiente o lo que pasó fue que el PSOE no quiso aprobar los presupuestos con nosotros, hubo unas manifestaciones en Colón, de PP, Ciudadanos, Vox, después de que Carmen Calvo, la vicepresidenta Calvo, hablara de interlocutor, hablaba de mediador, hablaba de... Y entonces a partir de ahí nosotros dijimos que había que hablar, el PSOE dijo que no y a partir de ahí pues no hubo ningún tipo de interlocución. Sobre la cuestión territorial y nacional, nacional de Cataluña, la mesa de diálogo, ¿dónde es el punto de encuentro? Porque si ustedes van con la independencia el gobierno va a decir que no y ustedes van a exigir algo también en ese sentido. Primero, la mesa de diálogo de negociación es un compromiso electoral cumplido por parte de Esquerra Republicana y también refrendado por el PSOE. El PSOE bajo su marca en Cataluña, el PSC, se presentó en las elecciones en Cataluña con una premisa dialoguemos, hablemos, no hay otra, hablemos. Y nosotros también, nosotros ganamos, ellos quedaron segundos, ellos quedaron primeros en España, nuestra obligación era hablar y conformar ese espacio de diálogo al servicio de los gobiernos respectivos. Esa mesa no tiene alternativa o la alternativa es nefasta y creo que si nos piden cumplir un segundo acuerdo o nos piden en definitiva un segundo acuerdo como podría ser el de presupuestos, primero tienen que cumplir el primero y cuando hablamos de intentar favorecer un escenario, un contexto al amor de la mesa. ¿Pero qué sería ese contexto? ¿En la mesa qué? Hablar, una mesa de diálogo. Nosotros vamos con dos propuestas que son propuestas... Me da la impresión de que el gobierno no está muy con las propuestas. Habrá que buscar otras. Sería, pues estupendo porque ya estaríamos hablando de política. Nosotros vamos con dos propuestas, referéndum, y amnistía. Ya le digo yo que no. De acuerdo, pues ojalá ese no nos lo diera algún día la parte del gobierno y dijera no pero tal tal. De momento no hay respuesta. Nosotros estamos para intentar escuchar e intentar saber qué pasa. Mundo independentista. Hoy hablaba Artur Mas, el expresidente de la Generalitat. Dice que se queda en el PDCAT. Todo esto que se está agitando en el mundo soberanista no puede producir cierto cansancio en los votantes porque sin embargo las encuestas no dejan de ser chocantes. ¿Le da cada vez mayor voto al mundo independentista? Yo lo digo con respeto siempre pero forma parte de un sector del mundo independentista. Es el sector convergente o divergente como se le quiera llamar de las diferentes familias dentro de la derecha catalana. El señor Mas o el expresidente Mas ha hablado hoy. Bueno, todo el respeto. Creo que ha dicho que no iba a formar parte de una de esas familias. Bueno, nosotros estamos por intentar sacar a la gente de lo que viene. Pero es que en la diada Elisenda Palusí la de ANC las asociaciones cuyos dirigentes han pasado por la cárcel y siguen en la cárcel les pedía unidad les afeaba al mundo independentista imagino que a Esquerra tanto como a Junts esa imagen de división lo que hemos visto son dos libros recientemente uno publica escribe Puigdemont cargando contra Esquerra y Esquerra no entra tanto en el juego y habla más de ser pragmático así en cuestiones digamos así. Nosotros lo que decimos es que hay un mientras tanto entre tu realidad y tus fines o tus sueños o tus ideas y ese mientras tanto hay que gestionarlo hay que gobernarlo hay que liderarlo porque si no lo hace otro y lo hace contra ti habitualmente entonces lo otro para nosotros es magia y es fácil decir y hacer nosotros estamos por intentar gestionar liderar, gobernar el día a día y eso no te hace menos independentista o menos soberanista o menos medio pensionista te hace más útil nosotros lo que queremos es ser útiles ya está ¿es fácil ser útil en Cataluña en estos tiempos para una formación como Esquerra? Es difícil ser útil en todos lados ¿pero es más apreciado por el electorado al final? No, yo creo que la problemática de alguien de Vallecas es la misma problemática de alguien del fondo de Santa Coloma la misma Una última cuestión y le cedo ya del español no lo voy a preguntar que han empezado con victoria esta temporada en segunda división y a ese seguirá hasta el final Ahora le cedo a los compañeros el turno pero si un libro que está usted con el 15M facha Sí, no es un libro que publicamos que publico estos días es simplemente es un libro fruto de los 90 días de estado de alarma que estuve aquí confinado como tanta otra gente pero sí que estuve con plenos muy importantes cada 15 días y la eclosión bajo mi punto de vista de la extrema derecha sobre todo en este país muy pues con un seguidismo frente a Trump frente a Bolsonaro con Steve Bannon también por ahí y sobre todo apelando o interpelando a la clase obrera ¿no? Pero no hay algo de reacción también al 15M de izquierdas o a la cuestión nacional en Cataluña Bueno, eclosión ideológica yo creo que vivimos un tiempo muy oscuro podemos llegar a vivir un tiempo muy oscuro porque repito están interpelando a la clase obrera y eso es el click en el que pueden llegar a ganar Bueno, turno para preguntas el año pasado os decía la temporada pasada brevedad este año no os lo voy a decir simplemente os voy a pedir que seáis más breves Carlos Elordi Cue Eso os lo voy a decir os lo voy a ordenar Yo le quería preguntar siempre ahí está este debate entre las dos almas de Esquerra Esquerra digamos el alma de izquierdas y el alma independentista ¿Usted se imagina va a haber elecciones ya veremos cuándo en Cataluña pero no queda mucho ¿Usted se imagina a Esquerra volviendo a gobernar como hace varios años con partidos no independentistas? O sea no centrándose en el eje independentista sino cambiando otra vez volviendo un poco al espíritu del tripartito aunque han cambiado mucho los personajes pero digamos Esquerra haciendo Esquerra y no tanto independentismo Yo creo que la pregunta para hacerlo más fácil es si podríamos llegar a gobernar otra vez con el PSC No, me refiero a los comunes también bueno, hay difícil alternativa pero también es más fácil No, pero los comunes también es otra posibilidad Por traducirlo por ayudarle No La respuesta es es no y me tengo que remitir a las palabras de mis compañeros y compañeras en el Parlamento del propio Euróel Junqueras Marta Rovira que también han publicado un libro manual de cara al futuro creo que hay mucha tierra quemada del PSC y Esquerra Republicana creo que el señor Iceta es un interlocutor lo digo con con respeto pero con realismo no válido para cualquier cosa y creo que es un escenario absolutamente inviable Sí que es cierto que yo soy partidario de una futura una futura aritmética de gobierno los comunes introducir para acabar de responderle introducir a los comunes creo que sería muy bueno esa parte más bueno esa parte soberanista autodeterminista quizá no claramente independentista aunque hay diferentes sectores diferentes familias también creo que sería muy bueno introducirle la suma de gobierno creo que sería muy positivo y creo que se hizo un primer paso en la aprobación de presupuestos el otro día en Cataluña Carmen Buenas noches Estamos pendientes esta semana de si se confirma la inhabilitación del presidente de la Generalitat yo lo que quería saber es si ustedes si Esquerra entiende que una vez que se confirme si es así esa inhabilitación eso debe llevar de manera inmediata a unas elecciones en Cataluña sí nosotros pensamos que me pregunto porque en la otra parte no parece que lo vean tan claro primero que es una objetivamente yo estoy convencido que en este país hay muchos demócratas que evidentemente en su vida votarían opciones independentistas que no son independentistas que no quieren que Cataluña se independice y que les chirría como mínimo les chirría que a un presidente a un cargo electo le inhabiliten por una pancarta estoy convencido que mucha gente en este país que como mínimo no les suena bien dicho esto porque al final la siguiente pregunta es quién será el siguiente para responderle yo creo que no debe de ser el Tribunal Supremo el que convoque o el que elija o el que condicione la agenda política o en definitiva la presidencia de la Generalitat creo que deberíamos entre todos y entre todas alcanzar un acuerdo para fijar para ver para intentar pactar un horizonte de elecciones sobre todo con la segunda derivada que es la COVID creo que frente a lo que viene hay que reforzar las instituciones hay que hay que prepararse frente a lo que viene y eso no te hace repito partidista sino que te hace patriota ¿no? última pregunta Jesús ha explicado usted que ahora mismo la prioridad de la ciudadanía tanto en Cataluña como en el resto del Estado es la lucha contra la pandemia y contra los efectos económicos y sociales de la misma ¿no? eso se puede interpretar enlazando además con el debate parlamentario hemos visto un corte ahora mismo en el que usted decía si ustedes aguantan nosotros aguantaremos ¿se puede interpretar que colocarían esa prioridad en la negociación de los presupuestos hasta el punto de que soportarían una presión de las filas independentistas para no tener objetivos inmediatos ni en el asunto presos ni en el asunto independencia de Cataluña? pero es que repito estamos hablando de un hipotético segundo acuerdo con el gobierno o en este caso con el PSOE para que haya un segundo acuerdo debe de cumplimentarse el primero y el primero guste más o guste menos el acuerdo que nosotros alcanzamos con el gobierno sobre todo con el PSOE para desbloquear la investidura fue la mesa de negociación y de diálogo que creo que es algo que compartimos cualquier demócrata que quiera solucionar las cosas ya está pero la mesa se va a reunir ahora quizá no pero depende más de Torra quizá sí pero también nos está costando por parte del gobierno nos está costando de hecho todo el mundo recuerda una visita mía en Moncloa intentando hacerle ver al presidente que esa mesa hace unos meses antes de la pandemia no sé si os recuerdan hacerle ver que esa mesa se tenía que convocar ya que no podíamos esperar a unas hipotéticas elecciones para pedirnos un segundo acuerdo primero hay que cumplir el primero pero es que para nosotros o para mí no va separado la defensa de los derechos civiles de la sociedad o de la población como es el hecho de que no está bien que haya gente en la cárcel bajo nuestro punto de vista por las ideas con el hecho de defender el índice mínimo vital defender la igualdad defender políticas a favor de la sanidad de la ecuación pública para mí no va separado porque no puedes separar una cosa de otra no puedes sentarte sabiendo que Carma Forcadell Dolores Basa están en la cárcel bajo nuestro punto de vista va ligado y estamos absolutamente convencidos de que con un mínimo esfuerzo se puede hacer pero una última cosa y acabo ya por lo que le contestaba Jesús la mesa depende del presidente Torra hay cuatro partidos hay cuatro partidos pero la convocatoria depende de Torra Torra parece que no es muy partidario de que de la mesa salga algo puede boicotearla en ese caso aunque no hubiera mesa porque se boicotee desde la presidencia de la Generalitat ustedes buscarían otro no sé un pupitre nosotros como todo el mundo sabe pactamos creamos ese espacio con el gobierno está a disposición del gobierno y del gobierno si no se convoca que cada cual saque sus conclusiones Gabriel Rufián líder y portavoz de Esquerra en el Congreso como siempre un placer muchísimas gracias por estrenar con nosotros esta nueva temporada de la noche buena noche mucha suerte mucha suerte buena noche